¡Pero el maestro dijo que encontraríamos un burro! ¡Y aquí hay tres! También dijo cerca de la primera casa. Oigan ustedes, ¿por qué se llevan mi burro? Es para el maestro. Lo devolverá pronto. ¿El maestro? Que Dios los bendiga. Le daría cualquier cosa. ¡Miren, allá viene! ¡Sigue, Jesús! ¡Nuestro Mesías! ¡Hola, Jesús! ¡Bienvenido, Jesús! ¡Besito seas! ¡Besito seas! ¡Besito seas! ¡Besito seas! ¡Besito! 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 ¡Besito seas! ¡Besito! 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 Jesús, Jesús, seas alabado, Jesús. Alabado sea el Señor. Jesús. ¡Bienvenido, Jesús! ¡Jesús, Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús, sí, alabado seas! ¡Viva! ¡Viva, Jesús! ¡Viva, Jesús! ¡Alabado sea el Señor! ¡Viva, Jesús!